¡Hola duelistas! Yo soy Yansu y les traigo el deck de farmeo de Aparia. Ha vuelto y más fuerte que nunca. Este es un deck que pueden usar en automático y funciona muy bien. 100% real no fake. Dale play, Kat. Hola duelistas, yo soy Kat. Dejamos el link del deck en el primer comentario del video, solo para que lo copien y peguen. Recuerden, en el primer comentario. Ahora, vamos con el video. Dale play, Yansu. Pero yo ya dije que tú le dieras play. Yo lo dije primi. Ok, ok, ok. Duelistas, el deck es muy sencillo de usar y no usa ningún skill. Para que puedan levelear a su personaje favorito y sacarle esas gemas que a todos nos hace falta. Explicaré muy rápidamente el deck. Llevo 3 Dinaterio. Este se usará en primer turno. Le invocamos Special y luego invocamos Normal a otro monstruo y tendremos nuestro primer monstruo Exit. Llevo 2 Hermana Trueno. Porque con 3 el deck se atora mucho. Su única función en el deck es ser invocada por su padre o por su madre. Madre Trueno y Padre Trueno. Ellos invocan normalmente a Hermana Trueno. Así que les daremos Normal y luego otro Normal con Hermana o en su defecto con uno de los padres. Y tendremos otra invocación Exit. Llevo 3 Colmillo de Critias. Poder del Guardián y Tirano Alas. La mágica con la trampa invoca al dragón desde el extra deck. Y el poder del guardián aumentará el ataque a nuestro Exit. En el extra deck estoy llevando a Explosión Tirano Dragón. Usaremos a lo mucho 2 copias y 2 Exit. Los mejores que se pueden invocar con 4 materiales son Dragón Kachikochi para hacer un segundo ataque y Número 70 la araña. Con todo esto no necesitarán más para farmearlo. Ahora les dejaré con un duelo mostrando el deck. Yo me despido. Chaufas. 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 ¡Buenistas! Espero les haya gustado el deck. Es el deck más económico que pudimos armar y automático. No lo olviden. Espero que los nuevos puedan usarlo y no grandes veros que hará por ya. Nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho como frutas y verduras. Y bye. Duelistas. Estamos a un mes y un día de la salida al mercado de Speed Duel GX Duel Academy Box. ¿Quieren que les traiga contenido sobre ello o solo voy a gastar mi voz y mi tiempo? ¡Gah! 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 ¡Gracias!